Ahí, Don Johnny, finalizando ya este mes de julio, hoy 31, un mes que ha sido sin lugar a duda de muchas informaciones. Vamos a hablar de la que me parece a mí que ha sido la información del mes de julio y lo seguirá siendo, las elecciones en Venezuela. Si vemos este panorama para las próximas dos semanas, poniéndolo en un futuro muy, muy cercano, ¿Usted qué entiende? ¿Que las cosas seguirán como están, Don Johnny, o que puede cambiar a favor o en contra del pueblo venezolano? No, se van a poner peores. ¿Peores? Peores se van a poner. No. Y tienen que ponerse peores, porque la oposición no puede dar ni un paso atrás. Y hay que jugárselo aquí. Sí. Si hay una persona que está clara en eso, se llama María Corina Machado. ¿Y Guaidó, Johnny? ¿Dónde está Guaidó? Espérese, no he terminado, porque ese es el problema que usted y yo tenemos. No he comenzado a hablar, porque ya él me está metiendo a otro tema. Esa señora parece que tiene dominio de la masa. Dijo hoy, en la tarde, que no se dejen provocar, que no se dejen matar. Porque Maduro ha cometido uno de los aguisados más grandes, y es intervenir las embajadas. Eso es un peligro y le conviene a la oposición, porque con eso, a la embajada que él agrede, él está agrediendo al país representado en su país. Me explico. La embajada de Argentina y otras embajadas que él le cortó el agua, la luz y el teléfono. Claro. ¿A quién él está enfrentando? Él lo está enfrentando nada más a la oposición. Es un estúpido político. Y cancelando vuelos. Pero suponte que sí, y que él le dé para afuera, pero las sedes diplomáticas son territorio de los países establecidos allí. Es decir, la embajada norteamericana, eso es tierra norteamericana en Santo Domingo. La embajada de Santo Domingo en Washington, eso es sagrado. Las sedes diplomáticas, por eso que ustedes ven que los terroristas, cuando vuelan una embajada, es una señal de que están agrediendo al país como tal. ¿Cuál fue la primera embajada que agredió Osama Bin Laden? La embajada de Estados Unidos en Tailandia la voló Osama. Y ahí en esa embajada es que él ya se presenta como enemigo acérrimo de Estados Unidos, pero fue con ese hecho. Por tanto, la estupidez de Maduro en ese afán dictatorial de querer agredir y de querer detener la repulsa popular en contra del fraude que encabezó, porque él no ha podido todavía demostrar una acta. Ese afán lo ha llevado a cometer ese desaguisado, de enfrentar a los siete países cuyos personales expulsó, porque le dio horas, ya el nuestro llegó anoche. Para las dos de la tarde del día de hoy, él decía que iba a mostrar todas las actas, cosa que a mí me preocupa porque él no había dado ninguna declaración en referencia a eso. Y a mí me puede parecer, don Johnny, no sea usted, que él esté o ya haya tramado algo. No, porque ahí le salió María Corina. Sí. Presenta las actas que yo tengo el QR aquí, original. Esa mujer, yo dije ayer que se parece a Feli Bautista en esa parte. Ella recorrió el país entero, ella estuvo delegado en cada mesa. Sí. Que le transmitieron, por eso es que ellos dan ganador al candidato del mundo. A el mundo. Ellos lo dan ganador porque ellos ya en la tarde tenían. Fíjate que cuando ellos publican, Maduro perdió, aquí tenemos las actas. O sea, el Consejo Electoral duró tres horas callado y a las tres horas van corriendo, dan un veredicto 51-44 y el presidente del Consejo lo proclama a él. Lo proclama de una vez rápido a él porque evidentemente había un compromiso y además ya ellos sabían la derrota. ¿Usted cree, Johnny, que este sería el fin, el principio del fin de la era de Maduro? Nadie sabe lo que va a pasar porque son dos fuerzas antagónicas que ellos están también convocando. Los chavistas están convocando y él ha tenido que redimir a Chávez. Usted no se parece en Chávez a nada. Todo lo contrario, Chávez no estaría así. ¿Qué yo creo? ¿Dónde va esto a cambiar? En lo siguiente, el senador Rubio acaba de ofrecer 25 millones de dólares por la cabeza de Maduro. ¿Tú sabes cuál es el plan de eso? Que un general se case con la gloria. Y tú verás que detrás de esa oferta hay asilo político, protección al militar que haga eso. Porque también como Maduro ha enfrentado y tiene como siete países a favor, sobre todo dos de las tres grandes potencias, él pretende desacreditar a la oposición. La oposición ha sido inteligente y dice que quiere que le presente la SACTA y lo han llevado y lo han acorralado. Él dice que tiene la SACTA, pero mira, desde el domingo no lo ha presentado. No. El que ganó, hermano, está seguro que ganó, presenta. Míralo aquí, los resultados. Porque nadie va a creer en ese consejo electoral dominado por el madurismo. No, y ya pasando algunos días, te da a ti entender que él está haciendo algo, o ya lo hizo para que lo que se presente hoy o mañana cuando él considere, pues no tenga ninguna credibilidad tratando de justificar lo injustificable. ¿Qué es su pérdida? Porque lejos, y la República Dominicana no lo imitó, por primera vez en Venezuela la oposición escoge un solo liderazgo. Y en base a ese liderazgo que encabeza esa señora, que fue senadora o diputada cuando Chávez enfrentaba a Chávez, yo recuerdo. De tú a tú, de tú a tú la enfrentaba y que estaba ahí en contra de ellos, porque ella ganaba siempre. Eso quiere decir que esa oposición que está sobre ella, ahora están diciendo que él es agente de la Ciel, puede ser lo que sea, pero fue el que ganó limpiamente la selección en Venezuela. ¿Y el papel de Leonel Fernández, Johnny? Bueno, Leonel era observador, Leonel ha sido amigo de Venezuela. En los 12 años que Leonel gobernó, se llevó muy bien con Hugo Chávez. ¿Usted cree que no fue muy tibio en el comunicado? No, no, porque Leonel tiene que defenderse, a Leonel le han acusado de haber patrocinado eso. Y es lo que dice, yo fui observador, él dijo que la situación de Venezuela la debe resolver los venezolanos, y se salió un poco debajo del camión. Mira, yo no estoy nada de acuerdo con la actitud de Leonel. Ahora bien, si buscamos la manera de manejarse de Leonel Fernández, de todos los años que tiene en el ejercicio de la política, él no ha sido nunca menos de ahí, siempre diplomático, siempre tibio, nunca a favor, nunca en contra. Y ellos lo buscaron una vez a él como mediador para una crisis también. Sí, eso ha sido toda la vida. No dudes que sea mediador también en una conversación entre la oposición y Maduro, si se da. Pero eso también es un reconocimiento de su liderazgo. Llegó un momento que Leonel no fue secretario de la OEA general de la OEA porque no quiso. Ajá, es verdad. Y incluso aquí se planteó que Leonel Fernández estuviera más para allá, que estuviera en la ONU. Así, cuando Leonel estaba 96, 2000 que salió, Leonel era un candidato potencial en ese tiempo. Pero como figura política local, Johnny, como que no le favorece meterse... Bueno, los enemigos de él lo van a pulverizar, quieren pulverizarlo. Pero no es fácil, Leonel fue, para que muchos sepan, Leonel fue el primer analista internacional del periódico Nuevo Diario. Leonel fue el jefe de doctrina prácticamente del PLD después de Don Juan. Don Juan vivo era Leonel que iba por los pueblos. Leonel fue jefe, director de prensa del PLD. Leonel fue encargado de la revista Teoría, Política, Teoría y Acción del PLD. Leonel no es un rulo, no es un gran conocedor de la política internacional. Lo están criticando sus opositores. Uno critica alguna actitud. Yo la que único que critico es que él no debió coger con el antagonismo que hay. Como no debió coger para Haití. Que no debió de ir. Como no cogió para Haití. No debió de ir. A Leonel Haití le regaló una universidad, como una muestra de ayudar a Haití. Sí. Y a Leonel estuvieron a punto de matarlo. Yo digo que Leonel Fernández, ahora que tú has metido el tema, tiene 30%. Leonel Fernández en el 2025, a finales, tiene 40%. Porque se va a chupar un 10 natural del PLD, sin hacer nada. Leonel Fernández es el potencial candidato a vencer en el 28. Pero con esa actitud contra Venezuela, ¿usted cree que la popularidad de Leonel baje? Mire, mire, hermano, mire, mire. Eso se va ahora. ¿Quién es el que no, Johnny? Eso se va ahora. Tú eres enemigo de Leonel. No, no, no. Pero él debió decir que hubo fraude ahí. No, no puede decir eso. Pero que proclamaron a Maduro sin presentar actas todavía, Johnny. Hermano, él atiende el papel de Leonel. ¿Cuál es el papel de Leonel? El observar el proceso de votación y él no puede determinar eso porque eso le tocó la ¿Pero fue observador? No, no puede. ¿Y para qué fue entonces? Él todo lo vio bien, la votación. El problema no está en la mano de Leonel. Porque la gente fue a votar, es en el Consejo Electoral que tiene la responsabilidad. Leonel no puede incurrirse ahí, ni Leonel ni nadie. O sea, en la Junta de Entrada Electoral los observadores pueden decir, bueno, encontramos que se votó tarde allí, encontramos que allí faltaron boletas, nosotros observamos eso. Pero la decisión del voto, eso no es una tarea de Leonel ni de los observadores, es una tarea del Consejo Nacional Electoral en este caso de Venezuela. Hoy la comunidad de venezolanos en República Dominicana exigía al expresidente Leonel Fernández que dijera con detalle todo lo que él pudo observar en estas pasadas elecciones en Venezuela. Él lo hace, él no tiene problema con eso. Ojalá que él le responda porque es una comunidad que verdaderamente necesita el apoyo de todos Ellos también están muy susceptibles. En este momento. Ellos están muy susceptibles, ¿está con quién o está con nadie? Lo correcto es estar con nadie. Estados Unidos y Cuba y Brasil, Lula, conversaron ayer y pidieron también las actas. Lula, usted sabe que Lula es... Pero eso es lo que ha pedido Leonel también. Leonel pidió las actas. Sí, pero Leonel fue observador allá. Pero entiendo lo que hay de este hombre. Leonel no es nadie en Venezuela como figura política que decide. Él fue a observar. A mí me han invitado a proceso. En las elecciones del CODIA, yo creo que tú te vayas observando. Una cosa es que tú sales de la comisión electoral. Yo una vez fui de la comisión electoral del Colegio de Periodistas y el voto mío decidía. Un triunfo. Porque era 5 a 3. Estaba 2 a 2. El voto mío decidía. Y yo decidí no, la elección fuera limpia. Se acabó. Pero yo tenía poder de decisión, no de observación. Observar. Un veedor. Un veedor observa el proceso, pero no puede deliberar porque su función no es esa. Es una función del Consejo Nacional Electoral. Leonel ha ido allí como observador. Leonel, yo creo, y lo estoy invitando, doctor López Fernández. Hoy es miércoles, en su artículo del lunes, escriba ahí lo que usted vio en el proceso electoral venezolano y punto. Ustedes saben que él escribe los lunes en el listín. Bueno, yo estoy, lo estoy diciendo con tiempo, eh. Leonel Fernández, el lunes en el listín, en su artículo acostumbrado. Escriba con detalle. Contra la portada. Ahí escribe lo que usted vio en el proceso de Venezuela. Yurín, mire, dije que varios diputados también fueron observadores. Que no solamente, varios diputados dominicanos. Claro, claro, pero no tiene la misma importancia de un líder político de la categoría de Leonel Fernández que el líder de la oposición, te lo acaban de decir las elecciones. Un periodista no busca raviza. Oye lo que usted estoy diciendo, un periodista busca la, el, 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 cuando Peña Gómez hablaba ya. Decimos en el campo, don Johnny, los pejes gordos. Los pejes gordos. Mire, usted iba a hablar de las designaciones. Sí, yo creo que hoy, el mes también, se cierra con nuevos decretos, don Johnny. Y uno de ellos que ha causado bastantes titulares en los diferentes medios es la nueva asignación de Farideh. Como en, en el Ministerio de Interior y Policía. ¿Qué le parece a usted? Bien, excelente. Excelente. Yo, Farideh es abogada. Ajá. Fue legisladora, o es legisladora hasta el 16 de agosto, que cuando ya entra, participó en la modificación de leyes, en la creación de nuevas leyes y conoce, conoce el manejo y el papel de Interior y Policía, que tiene varias funciones. Presidenta e oficio de la Liga Municipal Dominicana, presidenta del Consejo Superior Policial, jefa de todas las gobernadoras, presidenta del Consejo de Migración, la que tiene que ver con el porte y tenencia de armas de fuego, todas esas funciones son del militario. Y aquí nada más hay que leer, leer, es una mujer inteligente y joven. Sí. Vamos a ayudarla a ser una buena funcionaria. Lejos de estar criticando que aquí hay una mala costumbre, sin conocer la gente, descalificándola. Yo no tengo nada en contra de Farideh, no tengo que descalificarla, a todo lo contrario. Esta sociedad, a una mujer emprendedora como ella, es lo que debe apoyarla. El presidente tenía una deuda política con ella y la ha cumplido. Entonces, en vez de criticar a Farideh, que viene de una buena familia, y la de Tony Raful, yo creo que la mezquindad hay que dejarla, y de creer que aquí dos o tres nada más son los que pueden estar en los cargos. Y decir, don Johnny, yo como mujer, que ningún cargo, ninguna designación, ningún puesto, ningún ministerio, nunca se va a tratar de cuestión si es hombre o mujer, no es género. Aquí se están buscando habilidades, gente profesional, con los estudios que tiene ella, con eficiencia, con responsabilidad, para tener en este momento la capacidad de liderar un ministerio tan importante como este. No es cuestión de género, lo digo porque, don Johnny, porque temprano leía que este era un cargo para un hombre, porque el ministerio era un ministerio lleno de tigres. Esto no tiene nada que ver, si somos hombres o mujeres, tiene que ver con capacidad. Y a mi juicio, a mi entender, Farideh es una mujer muy capaz. Y que no es la primera. Entonces, el viernes hablamos aquí. Es la segunda, porque en el 1980, Sí, pero ya no me vayas nunca, ya te vayas, ya. La doctora de la cruz, no, pero es para un dato importante, Johnny, que es la segunda mujer. No, pero ya, ya, deja eso. Mira, aquí hablamos el viernes, lo que pasa es que no lo publicamos, acuérdate que habíamos hablado de que ella iba para allá. Sí. Ahora, cuando yo estuve en Nueva York, me dieron la permisa allá. Y ayer hablábamos de eso, de que ella, Chu Vásquez, que es el hijo Jaque, originalmente no iba, y el hijo Jaque iba como secretario de Agricultura, como ministro, pero no aceptó, y lo pusieron, aceptó ser asesor agrícola honorífico. Que, por cierto, yo me topé con él el domingo, me tomé foto con él el domingo en la parada allá en Nueva York. Yo creo que son tres nombramientos buenos. Falta el de Guido, que se habla que va para Indotel, para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, Guido Gómez Mazzara. La gente tiene la pregunta que le voy a hacer yo a usted. ¿Baja de nivel o sube de nivel a Jesús Vásquez, mejor conocido como Chu Vásquez, a donde va a estar él ahora versus a donde se encontraba? No, no, no es cuestión de nivel. Chu Vásquez fue el primer secretario general del partido. El primer presidente fue Andrés Bautista. Y Andrés está anclado, por razones obvias, que fue también una excelente designación mi gran amigo Andrés Bautista. y el caso de Chu es que Chu también tiene buenas relaciones en la diáspora, Chu en la campaña era como el enlace, iba mucho a Nueva York y es querido por cierto a Nueva York mucho yo creo que no, que no es una cuestión de categoría, sino de roles diferentes usted llegó aquí en un rol, mira a donde va si lo le cuidamos le quita la silla al dueño pero bien eso es una muestra de que usted tiene capacidad honestidad, disciplina y usted ha ido avanzando como ha ido yo, llegué como un reportero sin mi cabello negrecito todo y mira donde estoy me siento halagado no se si me he ganado todo lo que me he ganado aquí pero eso es para Melissa, nos toca roles, mañana el don o la empresa dice nosotros queremos que usted haga un programa a las 12 de la noche y vamos para allá, nosotros somos soldados y eso es lo que pasa en política a veces hay que dejar la ñoñería y este mismo opuesto él lo ocupó a propósito de Venezuela en Venezuela hace algunos años también es decir que él tiene ya experiencia yo soy una buena persona, excelente le gustan mucho los deportes por cierto usted llegó aquí jugando un rol mira a donde está si yo me descuido me quita la silla pero esa es la sociedad ¿qué decías? ¿qué decías? ¿qué decías? por eso uno en una empresa como esta donde todo el mundo crece y por eso es que mucha gente no tiene envidia y lo detractor del canal 5 quieren estar aquí porque este es el canal en Nueva York en todos los lados donde nada más se habla del canal 5 se habla de esta empresa entonces tú vas a tener tú el que habla de que es rey inventado eso no es que estoy inventado echando el pulso que lo que tiene un año y pico echando el pulso de un programa que se ha echado un programa de 30 años atrás y es que nosotros queremos que el trabajo y la empresa aquí se mueve una hoja y todos los portales y programas digitales y tradicionales están hablando de la hoja que se movió en televisión tenemos a ser enemigos encubiertos y de algunos traicioneros que están aquí todavía 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 hay gente aquí que hay que darle para afuera traicioneros son los que sacan las informaciones ¿quiénes son? lo primero cuidado aquí hay que aplicar eso pero lo que quiero decir con esto es que no es una cuestión de categoría sino de reconocimiento cuando un presidente te distingue con un cargo público que es lo que yo le digo a la gente los presidentes no nombran a nadie para que robe eso es mentira ni Danilo ni Polito ni Balaguer no, no eso depende de ti si tú eres un hombre mañoso hasta en la cocina de tu casa tú vas a ser mañoso ahora si tú eres un hombre honrado en todos lados tú lo vas a ser siempre manejando 10 pesos 20 pesos 1000 pesos entonces yo creo que lo que ha ocurrido y ocurre con los cargos públicos es que mucha gente ha hecho de ellos una parcela de su familia de él y lo han denigrado el cargo ellos pero el cargo sigue el cargo sigue es igualito aquí hay mucha gente en este país honorable yo siempre menciono Lavandier Luis Julián Pérez gobernador del Banco Central son gente Mario Rivitín un paquete de gente que se empeñaron cargos que son el doctor Charles o sea que hay figuras importantes que tú no tienes que quitar Miguel Coco como lo hay en este gobierno como lo hubo en el gobierno de Danilo Vido Medina gente seria honrada Rafael Albuquer un grupo de gente honrada la mayoría la mayoría lo que pasa es que el que hace una diablura eso rueda de una vez por todos los lados pero aquí la mayoría el 90% de los americanos son honrados eso es así pero ese cargo Johnny Caliente el de Interior y Policía Caliente no lo que pasa es que la sociedad está caliente la sociedad está caliente yo dije las funciones que ella tiene que hacer una mujer joven tiene fuerza fortaleza el cónsul bueno elijo a que un hombre también muy capacitado lástima que sale y nada más va a ser asesor él entendió eso y hay mucha gente en cargo público tú tienes el tú tienes el cónsul general en New Jersey Ángel Pichardo un tolete y así hay 20 mil tú no ves alcalde que son que son pero Abel Martínez fue un buen sitio en Santiago buen alcalde buen alcalde Juancito fue un buen alcalde cuando tú el desastre que han hecho uno tú dices pero ven acá fue una novedad tan malo entonces yo creo que más que que decir es hacer total es hacer tú no puedes entender ah que Sandy no sirve para nada pero tú no le has dado la oportunidad dale la oportunidad que ahí es que él va a demostrar si es verdad lo que se dice sí o no y eso es lo que pasa bueno ustedes no notaron esta vez los decretos fueron a través de la consultoría jurídica del palacio nacional a través del decreto 420 no fue por twitter como lo hizo sino que ahora lo hizo formalmente de manera tradicional sí porque lo estaba haciendo por whatsapp también y estas designaciones entran en vigencia el 16 de agosto el 16 de agosto el 16 de agosto quienes faltarán van a cobrar medio mes por cierto ajá sí porque lo que sí lo que están ajá sí para ir a cobrar medio mes como senadora pues todavía senadora es verdad y quienes faltarán en esto falta todo el mundo falta turismo se lo van a ratificar falta aduanas falta industria y comercio algunos ya yo he sabido que lo van a confirmar es porque quien lo está haciendo bien deben de dejar el turismo lo ha hecho bien el de industria y comercio y Tobiso no lo ha hecho excelente tú sabes las inversiones que ese hombre ha traído aquí tú sabes la la diversificación y el fortalecimiento de las zonas francas comenzando en el Cibao que han vuelto a revivir gracias a Tobiso no al trabajo tú sabes las inversiones extranjeras y los acuerdos que ha hecho y Tobiso no además un hombre digno un hombre de una familia digna tú sabes cuál es el papá de ese hombre y la mamá doña Ivón Ivón de Asa o sea una familia una familia de una familia respetable en este país por sus trayectorias entonces de ahí y Tobiso no puede ser menos de ahí y Tobiso no el ministro del centro de comercio y lo ha hecho bien ahí tú ha ido a escándalo tú no ha hecho nada de eso porque el trabajo tú abre un periódico y tú estás o inaugurando una zona franca o llevando unos recursos y estás reunido con productores o con empresarios es el trabajo pero siempre trabajando lo menos es que ha sido político en el cargo porque él se ha dedicado a eso entonces una persona así pasa un modelo al principio con la fórmula no porque son políticos además tú tienes que ver las declaraciones en el contexto que se dan una vez a Joaquín Balaguer le preguntaron que cómo él se consideraba él dijo no doctor pero usted ha cambiado le dijo un periodista él dijo no yo no he cambiado han cambiado las circunstancias ¿te das cuenta? entonces tú tienes que ver cuando una gente habla en el momento y en el contexto que habla tú no puedes retrotraerme una declaración de una situación determinada en una época y venirla para acá son cosas muy diferentes ahora si tú eres un politiquero barato que lo que quieres buscar presentarte el caso tú dices lo que sea las redes le viven recordando a gente cosas que realmente ya en el mundo de hoy ya porque la vida la vida no es estática la vida es una rueda que va cada día cada minuto cambia todo bueno Johnny mire ahí salió Juan Ubiérez atacando al gobierno de que si no lo subsidian y no suben el pasaje se van a tirar para la calle Juan Ubiérez no pero ya bueno comenzó bien el director de Entran se reunió con ellos Don Johnny Santi discúlpenme porque en este momento tenemos enlace directamente desde Venezuela con nuestra querida periodista Elianta Quintero quien se ha encontrado allá dándole cobertura para Grupo de Medios Telemicro a estas elecciones y a todo lo que ha estado ocurriendo en el panorama social y político de este país así que saludos buenas noches Elianta muy buenas noches Melisa buenas noches Johnny buenas noches Santi así es ya ha avanzado el día un día cargado de informaciones Caracas permanece en una especie de tensa calma pero sobre todo con muchas expectativas tras conforme pasan las horas y todavía no hay conocimiento de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral el día de hoy hasta este momento hasta este momento no se ha realizado ningún tipo de manifestación me cargas esta media máquina en este momento algunos comercios abrieron otros no abrieron está como a como a 20% lo que es el tráfico vehicular decir que el día de hoy María Corina Machado aseguró que hasta este momento van 16 personas fallecidas hay 11 desapariciones forzosas 117 detenciones María Corina Machado se solidarizó con los familiares de los detenidos mientras que el fiscal general de la república dijo que el número de detenidos asciende a 749 todo esto ocurre mientras el presidente Nicolás Maduro introdujo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo en cuanto a los resultados de las elecciones dijo que estaba dispuesto a que se le investigara a ofrecer toda la información y también dijo que su partido de gobierno está también a punto de hacer públicas las actas el 100% de las actas lo que aquí causa curiosidad porque anoche ahí me quiero detener porque anoche se hizo viral un hilo de Twitter donde hablaban ahora la plataforma donde hablaban de que se estaba armando toda una estructura para presentar unas actas falsas tú que estás allá y que tienes de cerca mejor el panorama que se dice en Venezuela de esta supuesta trama de actas que se van a mostrar que son las que se están preparando desde anoche si eso es parte de la denuncia Melisa que ha hecho la oposición y ese es el gran temor y la gran incertidumbre han pasado tres días y la página del Consejo Nacional Electoral continúa caída es decir el órgano que es el órgano oficial para presentar las informaciones y los resultados hasta este momento pues la página no está no está arriba María Corina Machado colocó un link donde las personas asegurando que ahí están todas las actas y las personas pueden cotejar lo propio está haciendo el día de hoy Nicolás Maduro anunciando que también su partido de gobierno va a emitir y va a hacer públicas todas estas informaciones lo cierto es que el órgano oficial es el CNE y el CNE hasta este momento no se ha pronunciado legalmente debo decirles que tiene hasta 30 días para hacerlo en caseta oficial para colocarlo en caseta oficial el tema aquí es que la incertidumbre la expectativa y la tensión conforme pasan los días pone el panorama mucho más sombrío se habla de que se están siendo detenidos los miembros algunos miembros de mesa han sido detenidos que eran fungían como miembros de mesa representantes de la oposición ya vimos la detención del exdiputado Superlano y por supuesto que esto crea tensión en la calle hoy Caracas algunos supermercados tenían compras nerviosas la gente hay como un contraste la calle está tranquila sobre todo hay como una especie de incertidumbre pero entonces la gente nerviosa se desborda en los supermercados porque no sabe o entiende que no hay no hay luz al final de este túnel entonces es una situación bastante tensa debo decirlo bastante tensa que conforme pasan las horas genera muchísima más ansiedad y creo que eso no es sano para nadie Elianta ya para finalizar el tema de que hay opositores los candidatos que participaron en estas elecciones pues ya han solicitado asilo en varias embajadas y también que la fiscalía de Venezuela dice que va a procesar a Machado que de cierto es esto Sí, claro el fiscal general de la república Taren William Sapp dijo si mi memoria no me falla el lunes en la tarde dijo que está siendo investigada María Corina Machado al igual que Leopoldo López y Lester Toledo por los señaló como los responsables del hackeo del sistema del Consejo Nacional Electoral y es esta la razón por la cual ellos alegan que hasta este momento la página no está arriba por este hackeo que fue denunciado por Nicolás Maduro ayer había mucho rumor y con esto quiero ser bien responsable porque en todo este río revuelto el tema de las informaciones falsas el tema de las especulaciones hace muchísimo daño hay que ser muy responsable con lo que nosotros podemos emitir porque una sola información falsa pudiera generar un caos porque hay muchísima tensión y anoche se hablaba que ya habían emitido una orden de captura en contra de María Corina Machado esto no se pudo confirmar hasta este momento y bueno y en medio de todo esto toda la tensión que se ha generado a nivel internacional entre algunas organizaciones que se han pronunciado entre ellas el Centro Carter que ha sido una de las organizaciones que históricamente ha estado presente en los comicios que dijo que este proceso electoral había tenido vicios y no era un proceso democrático muchas gracias Elianta Elianta agradecidos contigo de verdad por esta conexión desde Caracas en Venezuela cubriendo todo lo que está pasando para darnos los detalles al grupo de medios telemicro y por supuesto a toda la familia dominicana muchas gracias Elianta mañana hacemos otra vez a ustedes gracias entonces nos habíamos quedado ya no hay tiempo no nena ya no hay tiempo anda bueno se quedó ese tema tuyo que bueno que no fue el nombre si sabe que si que lo me espera quedó la usamos antes y volvemos con más a la Gracias por ver el video.